¿Cuál va a ser el futuro de esta reforma laboral? ¿Qué va a pasar? Su futuro lo veo. He hablado con la lámpara de Diógenes y la veo. Es su promulgación y su publicación. ¿Con las reformas que le hizo el Senado? Con las reformas que le hizo el Senado. El tema de democracia, de rendición de cuentas, yo me pongo a pensar quién públicamente va a estar en contra de ellos. Entonces, se van a serenar los ánimos. Vamos a buscar a los coordinadores parlamentarios y a los diputados del PRI. Vamos a sentarnos. Es el momento de la moderación, de la reflexión. Ya hubo algunos días de ping-pong, de dimes y diretes. Voy a proponer que nos sentemos a platicar inmediatamente para poder debatir cómo son las cosas. En el respeto que está en la Cámara de Diputados. Ahorita ellos tendrán que resolver las cosas porque es su competencia. Pero yo voy a buscar a Amalio para que platiquemos de manera responsable, de manera madura. Porque si no está lo exhortando a la madurez y está respondiendo, yo creo que ya llegó el momento de serenarnos y de platicar. ¿Puscará convencerlo de que estos cambios son benéficos? No, no, yo no puedo atreverme a decir que lo voy a convencer. Hoy vamos a platicar todos los coordinadores de la forma más serena, responsable, para que salvemos bien al Poder Legislativo, a las dos cámaras, en su labor que está desarrollando. Hay compañeros suyos que piden que ya esta minuta se congele en la Cámara de Diputados y que se inicie de cero la discusión con un nuevo proyecto. No, no, eso creo que fue una afirmación de Emilio Gamboa, de esas que él realiza de manera muy inteligente, que nos llevó a una reflexión más profunda, pero que eso es imposible. El hecho que deje de ser preferente no significa ni que se congele ni que se pueda revisar todo. Solamente se tiene que circunscribir a la discusión de los ocho artículos. Senador, ¿cómo les fue la reunión con el señor Mancera esta mañana? Muy bien, estuvimos tres coordinadores, Emilio Gamboa, Ernesto Cordero y su servidor, con el jefe de gobierno electo, y hablamos de cómo construir un clima legislativo propicio para lo que pudiera llegar a ser una reforma política. Va a haber un evento el 7 de noviembre a las 12 horas en el Palacio de Minería, que tiene ese propósito. Pero muy respetuosos de las posiciones políticas de todos los partidos, muy respetuosos de la opinión de la sociedad, lo que estamos haciendo es ayudando a construir un clima legislativo propicio para lo que pudiera llegar a ser una reforma política. ¿Se habló con él de ahora sí ya darle autonomía al Distrito Federal? Sin duda que esa es parte de la reforma política, pero el asunto constitucional, legal, de leyes secundarias para el DF no solamente es una constitución, no solamente es una autonomía, no solamente es el tema de la seguridad, un conjunto de cosas. Pero se los preciso, ¿cuál podría ser la ruta? Una vez que el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, estuviera en funciones, propiciar la instalación de una mesa política para construir una iniciativa todas las fuerzas. Todas las fuerzas en una mesa de donde emergiera una propuesta común. Ese sería el mejor escenario. No poner iniciativas de todas las fuerzas, que también puede ser, pero lo más adecuado sería una mesa para que desde ahí emerja una propuesta común sobre la reforma política del Distrito Federal. ¿Todos los grupos parlamentarios en la Junta coincidieron que es necesaria esta reforma política? ¿O hubo algunos que dijeron que no es tiempo? Yo, no, todos estamos sintiendo que ya está maduro el punto. Yo inclusive puedo intuir que el propio Enrique Peña Nieto la podría ver con anuencia. Porque es un tema que lo va a poner en la condición de haber iniciado su gobierno con un asunto de la mayor importancia para quienes viven en el Distrito Federal. Así es que vemos nosotros condiciones para que se concreten estos asuntos. Pero repito, con mucho cuidado, sin protagonismos, sin que nadie la haga suya, sin que nadie la vea como su dueño de la misma. Estamos así los coordinadores impulsando un ambiente legislativo. Esa es la labor, yo quiero explicarles esa parte, es la labor de los coordinadores. Vamos a dimensionar los asuntos del Senado y vamos a ir dimensionando los temas porque así estamos mejorando la imagen de cómo se hacen las cosas en este Senado. ¿Cuál es reforma política para el DF el año próximo? Pronto. Senador, dentro de los temas de la reforma política que más se han discutido ha sido que, por ejemplo, el Procurador ya no se ha ratificado por el Ejecutivo Federal, hay señalamientos de que les escamoté las participaciones federales. ¿Salieron estos temas a relucir como los urgentes de la reforma política? No salió ninguna particularidad, solamente se dieron la opinión sobre la voluntad para que el DF, en el DF, para el DF haya una reforma política. Por eso digo que las particularidades tendrán que surgir de una mesa de donde se construya una propuesta común. Muy bien, Senado. Gracias. Gracias, amigos. Chacalódromo con sol.